Las artesanías de palma del municipio de San Juan Tzicatlacoya, en Puebla, se niegan a desaparecer. Vicky continúa con este trabajo para sacar a su familia adelante. Es una técnica 100% a mano para elaborar desde tenates, petates, bolsas y artículos decorativos. Vicky recuerda que es un oficio que aprendió de sus padres. La palma se da en la Sierra del Tenso y en su comunidad, por ello es la principal fuente de ingresos de muchos de los habitantes, pero también que representa sus raíces. Viene del campo, en el campo se da, hay que ir a cortar la palma, secarla y ya después se comienza a trabajar con ella. Ajá. Entonces, este, pues yo, mi papá, este, nos enseñó a también, porque él es el que va al campo, y nos enseñó a ir a traer la palma. Y de ahí, pues ya comienza uno a trabajar con ese material. Las manos de Vicky dan testimonio de su trabajo. Están lastimadas y con algunas cicatrices que esta mujer lleva con orgullo, pues es un oficio que, aunque muy pocas veces es valorado, le permite llevar alimentos a su mesa. Este, yo, de hecho, acá, mire, ayer me corté. Hasta, bueno, tenía yo mucha sangre. Este, sí, se resecan las manos igual. No, no, yo no puedo tener unas manos bien o lisas por el trabajo que hace uno. Para mí, son cosas, este, diferentes que las de plástico, que las cosas chinas. Este, entonces, este, este, este es un trabajo muy, muy natural. Hecho con, con las propias manos, ¿no? No es con máquina. Sí, entonces, este, y pues no contamina. Sí, más que nada no contamina. Esta pieza que ve en pantalla es un petate. Por muchos años ha sido la cama de muchas personas en diversas familias y distintas comunidades. Vicky tarda aproximadamente tres o cuatro días en tenerlo listo. Ahora, muchas personas también lo utilizan para descansar o para un día de campo. Sin embargo, pese al esfuerzo y al gran trabajo que representa elaborarlo, su precio apenas alcanza entre los 100 y los 150 pesos. Y es que el proceso es tardado. Una vez que se corta la palma fresca del cerro, se pone a secar por al menos 10 días. A Vicky le ayuda a su hijo junior. Una vez lista, se puede comenzar a trabajar. Si esta familia quiere tener una buena venta, tendría que tejer un petate diario, algo que resulta casi imposible. Por ello, a través de Canal 13, busca que su trabajo sea reconocido. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.